Rebeck descendió hacia la quinta puerta de la Halsium, ella la había diseñado, un gran pasaje en forma de ovo con anchas rampas elevadas a cada lado, una progresión de profundos escalones conducían hacia arriba desde el centro, cada uno era lo suficientemente ancho como para contener 50 trabajadores de los muelles a la para, cada uno lo suficientemente largo como para permitir dar tres pasos antes de subir al próximo, la puerta había sido un buen diseño pero ahora estaba siendo destruida, guardias halsitas pululaban por ahí y en medio de ellos yaumot, el señor de Halsium estaba parado sobre el arco de piedra caliza, sus túnicas estaban ondulando al viento, observaba a los trabajadores tirar de los cables de acero a través de las chirriantes poleas luchando por colocar un cañón de rayos metálico encima de la pared, esta gran arma le había costado a la ciudad una pequeña fortuna y yaumot había instalado nueve en cada una de las cinco puertas, las armas habían venido de los viejos cuernos de Glacian y yaumot, las armas habían venido de los viejos cuernos de Glacian y yaumot se jactó de que cualquiera de ellas podía derribar aeronaves a kilómetros de distancia, le había asegurado a la ciudad que esas armas podrían hacer a la ciudad más segura en caso de una invasión e incluso habían compensado el costo enviando a más de este tipo de armas en un margen considerable a las otras cuatro ciudades-estado leales, una necesidad, dijo Rebeck mientras subía por la escalera de caracol a la cima de la puerta, nada que sea feo es una necesidad, era uno de sus muchos credos repetido durante los últimos años, Rebeck llegó a la parte superior del arco, yaumot estaba cerca, él sonrió al verla, pero no, no era ella sino al cañón de rayos establecido en la pared de piedra caliza que tenía delante, mientras los cables bajaban yaumot se arruilló al lado de la carcasa brillante pasando los dedos con ternura a través de ella, hermosa no es cierto, susurró, no puedo imaginar algo más hermoso, y qué tal una puerta que no esté repleta de armas, preguntó Rebeck con las manos en las caderas, yaumot miró hacia arriba y hacia ella, oscura en medio de la oriola de su lejano templo, hola Rebeck, realmente sí, sí puedo imaginarme una cosa más hermosa que esto, y qué sigue, catapultas en la cúpula del consejo, lanzallamas en mi templo, él continuó acariciando el arma, su rostro se reflejó en ángulos distorsionados por su carcasa, si tuvieras diseñado estos sitios para la defensa, así como para la belleza, estas modernizaciones no hubieran sido necesarias, nada que sea feo es necesario, yaumot se puso de pie con sus rasgos serios, siguió sobre el arma, la arquitecta y sobre toda la ciudad baja, te equivocas en eso, la fealdad es necesaria, nosotros los tran no fuimos lanzados hacia arriba por visiones de belleza, fuimos impulsados desde abajo por la fealdad, la cobardada lujuria, la violencia, la depravación nos hicieron subir a la luz, el imperio fue forjado en la guerra, no en la paz, se levantó la lucha y otra lucha se acerca, una guerra fea y violenta que nos conducirá hacia la divinidad, Rebeck lo miró a los ojos, esto solo fue un ejercicio de su voluntad, su poderosa figura era la negra encarnación de todas las fuerzas bestiales que él describió, era brutal pero hermoso a la vez, apóstata de todo lo que ella amaba, guerra civil, naves ardiendo, campos muertos, ¿merece la pena? Él parpadeó retirándose por un momento de sus espacios interiores, yo malcé entre los leprosos y las víctimas de la peste para gobernar este imperio, Glacian descendió de la gloria a la decadencia, la paz trae tisis, una degeneración progresiva, la guerra trae la piresis, una generación progresiva, así es como nos levantaremos Rebeck, impulsándonos desde abajo, usando esta enfermedad para crearnos de nuevo, Jaumot envolvió un brazo poderoso a su alrededor, entiendo que tu marido está progresando bien, la mención de Glacian envió arañas de culpa, arrastrándose a través del cuero cabelludo de Rebeck, ella se apartó de él, lo tienes todo en un régimen, injertos de piel, agujas, en los nervios, baños de alcohol, sanguijuelas, emplastos, la salud a través de la lucha, nos acercaremos a su cura definitiva, la mayoría de los pacientes están respondiendo bien, incluso tu marido, a pesar de sí mismo, él está en agonía, por supuesto que así, sin ti, el aire a su lado brilló con una presencia repentina, la figura tomó forma, saliendo del cielo claro, Diffet apareció de repente allí, ¿interrumpo algo? preguntó ella con una sonrisa, arqueada en los labios, Jaumot se giró hacia Diffet, con una mirada ávida, en sus ojos, ¿los has encontrado? la sonrisa de la mujer se amplió aún más, sí, ¿te gustaría venir a ver? ¿es perfecto? preguntó Jaumot, emocionado, nueve esferras separadas, cada una con una ecología única, ¿es amplio? el espacio de la tierra es tan grande, como lo era su imperio, antes de la rebelión, y con trabajo puede ser tal vez, dos o tres veces eso, ¿y es hermoso? Diffet cruzó los brazos sobre el pecho, y la dio la cadera, ¿quieres venir a verlo o no? ¿de qué se trata todo esto? les interrumpió Rebeck, los ojos de Jaumot se pusieron febriles, tú hablaste de la fealdad, pero déjame enseñarte, ¿para qué será todo esto? extendió la mano hacia ella, Rebeck quiso rechazarla, pero no podía, ya no más, tan pronto como su mano se posó, en su poderoso agarre, Jaumot se volvió, y tomó la mano de Diffet, llévanos de inmediato, llévanos a mi paraíso, sin ni siquiera un parpadeo de sus ojos, Diffet lo llevó, a través de las veloces distancias, su unión con Jaumot, envió una brillante envoltura de poder, a su alrededor, esta se extendió, de su mano, a la de Rebeck, el terror la llenó, no pudo moverse, ni siquiera pudo respirar, sintió la violencia y succión del espacio, entre los mundos, a través de su piel, fue como si langostas, la habían rodeado, con sus mandíbulas, desgarrándole la membrana de Mana, luego, el caos desapareció, Diffet salió, de las eternidades ciegas, y se introdujo en un mundo, amplio, verde y hermoso, el trío, estaba de pie, en un aflaramiento rocoso, debajo de ellos, yacía una selva primitiva, con troncos de árboles, de seis metros de ancho, y cien de alto, las despeinadas copas de los helechos, y cipreses, respiraban fácilmente, en los vientos azules del lugar, un amplio canal solitario, rompió, las copas de los árboles, un río enorme, y serpenteante, muy por debajo, el agua negra, se movía sin problemas, bajo el espeso docel, y allá, reflejando retazos, de la luz azul, en las hojas, y reflejando retazos, de la luz azul, en sus hojas, enormes serpientes, se enrollaban, sobre sus ramas gruesas, el chillido de pájaros extraños, llenaba el aire, más allá del bosque, se extendía un prado verde, llegaba hasta un largo, y bajo grupo de montañas, grises, en la distancia, esto es hermoso, dijo Rebeck, Diffed la miró sonriendo, más que hermoso, fecundo y inmenso, a cada ciudadano Trang, incluso a los rebeldes, y a los niños, se les podría otorgar mil hectáreas, y aún así el imperio, sería dueño de la mitad de la tierra, este es un mundo, totalmente deshabitado, de criaturas inteligentes, la criatura más inteligente, aquí tiene el tamaño de una castaña, está abierto, para ser colonizado, sin guerras, sin enfermedades, dijo Rebeck, has duplicado el tamaño del imperio, sin una sola muerte, Yamod, aspiró profundamente, una bocanada de aquel, aire fértil, primero traeré, a todos los que tienen la tisis acá, lejos de las piernas de poder, y sus obras asesinas, miró con cariño a Rebeck, y la trajo hacia él, quiero que diseñes una nueva enfermería, para aquella colina allá, y por encima de aquel río, y más allá de los aleros de aquel bosque, quiero que diseñes una instalación, que admita, a nuestras estrategias agresivas de curación, pero también que se le proporcione, a los pacientes luz de sol, aire fresco, vistas hermosas, ella lo miró a los ojos, como si estuviese, viendo el amanecer, oye a Umot, esto solo les curaría, sé que lo haría, solo el estar fuera de las cuevas, lo sanaría, estar lejos, de las piernas de poder, y bajo el sol, yo quiero que la enfermería, haga mucho más que sanarles, quiero que los perfeccione Rebeck, quiero que los fortalezca, que los cure la mortalidad, la duda, oscureció los ojos de Rebeck, ¿qué es lo que quieres hacer? una mirada extraña, lleno su rostro, tú fuiste la que creó, la arquitectura de ascensión, tú diseñaste el templo, al que solo podía entrar, dejando el mundo, sí, pero todo eso solo significa, aspirar a la divinidad, ser moldeado por su belleza y perfección, pero no convertirse en ella, ¿acaso nosotros, podremos convertirnos en dioses? Diffet se rió, eso ya se ha hecho, con bastante facilidad, ella se dirigió, hacia los otros dos, se apoderó de sus manos, y luego salió de la cresta rocosa, donde habían estado, las dimensiones, se cerraron a su alrededor, como una flor, atrapada, de pronto, al caer la noche, cuando se volvió a abrir, estaba de pie, en un lugar diferente, en lugar de un eterno cielo azul, había un elevado techo, de elegantes vigas metálicas, remaches y pernos gigantescos, formaban constelaciones regulares, en la bóveda de la cueva, pilares de muchos metros de altura, conectaban el techo con el suelo, en la base de este sitio, se abrían chimeneas plateadas, aunque no salía ningún hollín de ellas, en el suelo tan brillante, como un espejo, se extendía sus pies reflejando, el techo distante, aquel era un mundo de plata y acero, sin un solo atisbo, de pigmentación o herrumbre, sin sol o lunas, un mundo metálico, solo iluminado, por el resplandor, de su propio metal, reflejado infinitamente, Rick murmuró, que es este lugar, donde estamos ahora, es el mismo mundo, dijo Diffet, pero esto, es una esfera diferente, la primera esfera, que era donde estábamos antes, se encuentra, en el exterior, esta es la segunda esfera, está dentro de la primera, esto es lo que los poetas, de la antigüedad llaman, la base de los mundos, Rebecca apuntó hacia el techo, y preguntó, el mundo que acabamos de dejar, está allá arriba, Diffet se alimentó a sentir, estas inmensas columnas, las bóvedas curvas de allá arriba, sostienen el peso de un mundo, dijo Rebecca, anonadada, así es, aclaró Diffet, Rebecca trastabilló, perpleja, contra Yomot, él sonrió, ella es una arquitecta, conoce las ecuaciones de carga, sabe lo que se tardaría en construir, un mundo como este, Rebecca susurró, los cimientos de un mundo, tiene más de un solo sentido, respondió Diffet, estas columnas de metal, no solo sostienen el mundo arriba, sino que esta esfera de metal, es el origen, de todo lo que ves arriba, Rebecca negó con la cabeza, cómo puede ser que este lugar, haya dado a luz, aquel lugar, no hay comida, no hay agua, no hay luz, nada puede sobrevivir aquí, Diffet señaló, hacia el exterior, a lo largo del suelo espejado, algo, se movió en la penumbra, muchos algos, las criaturas mismas, estaban compuestas de metal pulido, y corrían como un amplio, enjambre de hormigas, algunas tenían la configuración de hormigas, otras, cientos de pies, más aún, diseños arácninos, o figuras, como ninguna criatura biológica, se aproximaron, a los tres invasores, con curiosidad, ¿qué son esas cosas? preguntó Rebecca, prototipos, supongo, experimentos, podrían considerarlos como máquinas, altamente avanzadas, o criaturas nacientes, fueron desarrolladas aquí, esta es una especie de laboratorio, uno carente de la contaminación, de la vida biológica, esas criaturas son mecanismos, sí, pero más tarde, los modelos, mejores modelos, se convirtieron, en las serpientes del mundo de arriba, ¿eran mecanismos? preguntó Rebecca, confundida, ¿las cosas vivas eran máquinas? máquinas vivas, sí, le corrigió Diffet, respiran, comen, se reproducen, evolucionan y mueren, solo porque sus orígenes, están en el artificio, y no en la biología, no significa que no estén vivos, aunque son metálicos, su carne, y el follaje de las plantas que se comen, podría alimentarte, Rebecca, y tú, podrías alimentarlos a ellos, a su vez, la sonrisa de Jaumot, solo se profundizó, nos has encontrado, no solo, un imperio primitivo, nos has encontrado, un depósito, dimensiones, ¿acaso Glacia no estaría feliz, Rebecca? no, si somos comidos, dijo ella, nerviosamente, mientras las bestias metálicas, convergían sobre ellos, Diffet, se estiró hacia sus compañeros, los insectos gigantescos, llegaron justo, cuando ella, se aferró a ellos, las antenas, chispearon con el poder, las garras, se arrastraron, hacia el interior, las mandíbulas sujetaron los cuellos, cuellos que se habían desvanecido, de la existencia, los tres cayeron, en los espacios, entre mundos, y luego llegaron a un mundo, aún más extraño, que los otros dos, era un laberinto de tuberías, algunas de kilómetros de ancho, otras, eran tan anchas, como los dedos de Rebecca, se enrollaban, y retorcian, a lo largo de las distancias oscuras, de aquella esfera, muchas brillaban, con calor interno, como si se transportara magma, algunos resumaban, líquidos, alquitranados, un rollo de tuberías, de cerámica púrpura, gorgoteó, como océanos descendentes, era un espacio ruidoso, enorme, y amenazante, el mismo mundo, pero una esfera, más profunda, dijo Rebecca, lo estás entendiendo, dijo Diffet, aquí todos los elementos, de los otros planos, son encaminados, y canalizados, es el gran mecanismo, que produce, el funcionamiento, del mundo natural, Rebecca, estaba jadeando lentamente, miró atónita, por la comprensión, si este mundo, es todo de artificio, quien es su creador, miró a Diffet, y preguntó, eres tú, no, dijo ella, sacudiendo la cabeza, aunque te doy las gracias, por el cumplido, no, este lugar, fue creado, por un antiguo, y poderoso, Prince Walker, fue la hora de su vida, entonces, como puedes otorgarlo, preguntó ella, si esto no es tuyo, si es el mejor trabajo, que realizó un Prince Walker, en toda su vida, como puedes simplemente, cederlo al imperio, quieres que te muestre, preguntó Diffet, agarrando la mano de Rebecca, y extendiendo la otra, hacia Yaumot, él, retiró la suya, primero muéstranos el resto, dijiste que había, nueve esferas aquí, una, anidad dentro de otra, si, una para cada ciudad estado, y una para Yaumot, entonces, veamos el resto, se oscurece, de aquí en adelante, el siguiente nivel, es el de los hornos, con incineradores, de kilómetros de altura, que ahora, no están trabajando, hay enormes montones, de refinerías, y molinos metálicos, luego está la quinta esfera, solo un mar de aceite, hay una abajo, que es más caliente, que el sol, no es muy acogedora, dijo, y luego tomó la mano de él, pero la novena esfera, esta vez, la oscuridad desigual, de entre mundos, no fue tan aterradora, como el lugar, en el que entraron, estaba completamente oscuro, y quieto, olía, a carne podrida, incluso, en la oscuridad asfixiante, Rebeck podía sentir, que la esfera, era muy pequeña, solo tan grande, como el laboratorio Yaumot, en la enfermería, debido al lodo suave, entre sus pies, supo que la mayor parte, de la esfera, estaba llena, con el cadáver, de lo que fuese, que lo había habitado allí, acaso, esto es acogedor, dijo Rebeck, apretando la mano, sobre su boca, en cierto modo, sí, respondió Diffet, el maestro de este lugar, murió, hace un mes, todo esto, moriría poco después de él, a menos que el mundo, nos dé la bienvenida, para tomar, el lugar de su maestro, ella despertó, una suave luz, sobre su mano extendida, el resplandor, salpicó, alrededor del gran cadáver, un dragón, dijo Rebeck, con voz entrecortada, ella estaba de pie, en las caderas descompuestas, de la criatura, escamas disecadas, se enroscaban, como hojas de otoño, alrededor de sus pies, debajo de estas, carne podrida, se aferraba, a los huesos caídos, buscó, un lugar vacío, sobre el cual pararse, pero el dragón muerto, ocupaba, toda la esfera, un dragón, crió todo esto, Diffet habló, desde la cima, de los restos de cuero, de un ala, donde estaba parada, sí, un dragón, era, su forma favorita, es por eso, que la primera esfera, está llena de serpientes, hechas a su imagen, en verdad, su figura original, era la de un ser humano, ella agitó la mano, allí, en el aire putrio, entre ellos, se formó, un rostro fantasmal, la visión de un hombre, parecía un glasian, anciano, sus finos rasgos, estaban envueltos, en una larga barba blanca, y greñas de pelo, desde aquí, él podía controlar, todo el plano, preguntó Jomot, atentamente, sí, respondió Jomot, si quitamos su cadáver, ya no podrá controlarlo, desde aquí, si quitamos su cadáver, yo podría controlarlo, desde aquí, insistió él, sí, ocho esferas, para la ciudad de estado, y la novena, para Jomot, si unes este plano, a una piedra de poder, puedes utilizarlo, para crear, un portal permanente, de halcium, ese es el plan, afirmó Diffet, Jomot sonrió, sus ojos, repletos de sueños, sería un mundo, de generación progresiva, de firesis, sería un mundo, llamado, firexia, RIO CRECIA, FAME THE VI電ed, ARRZ, SÍ EAGLE, PRAJCIÓN, RIO CRECIA, SÍ EAGLE, SÍ EAGLE, DESTROPE, COMPLETE, AND LOF, SÍ EAGLE, SÍ EAGLE,